mayorcete 2 que pasa gente hoy vengo principalmente a agradeceros toda la atención que está teniendo ahora mayorcete 2 con 3000 suscriptores ya que ya bueno pues se va emplazando en un puesto un poco más alto en referencia a mis otros canales que le llevan un tanto de ventaja mayorcete gaming y humor mayorcete mayorcete gaming está creciendo un cojón no comprendo por qué en fin el caso es que bueno pues me encantaría que todos estos canales tuvieran más o menos el mismo número de suscriptores quizá con humor mayorcete a la cabeza porque es donde pongo el mayor esfuerzo porque eso significaría que todos me estéis siguiendo en absolutamente todos mis canales comprendo que mayorcete music tenga menos seguidores porque subo menos vídeos pero en mayorcete 2 obviamente como subo bastantes pues espero que tenga más o menos la misma atención que los demás pero bueno para qué estoy aquí pues para deciros básicamente una de las funciones para las cuales tengo este canal mayorcete 2 y es que cada vez que vengo a este canal pues me resulta muy curioso o sea no son vídeos como un humor mayorcete ya sabéis que no está para eso no está para digamos hacer cosas sobre humor aunque algunas cosas os puedan parecer graciosas o curiosas o divertidas mayorcete 2 es donde subo pues aquí lo tengo en la descripción blogs, extras y avisos especiales básicamente lo que me va ocurriendo entonces es muy curioso porque cuando yo me entro en el canal y veo todos los vídeos que he subido por ejemplo en la última semana o en el último mes me vienen recuerdos de absolutamente todo si es cierto que hago algún reportaje en humor mayorcete o algún blog sobre algo que me ha ocurrido pero sobre todo todo ese contenido digamos de una forma un poco más diaria es lo que estamos viendo lo que podemos ver lo que podéis ver en mayorcete 2 y es que para mí es como una especie de diario solo que en lugar de ser un diario como tal privado y todo el rollo es un diario audiovisual y que podéis ver todos vosotros los extras es una idea que se me ocurrió un poco de ¡buah! y ahora esto he grabado esto ¿dónde demonios lo meto? pues lo meto ahí a saco en plan ¡pam! y que sea simplemente pues un contenido digamos en bruto simplemente por para satisfacer vuestra curiosidad y para que conozcáis un poco más aspectos de mi vida a diario en plan de vivir un poco las cosas desde mi perspectiva desde mi punto de vista eso es lo bueno de los extras que en ese aspecto son bastante divertidos quizás sea un poco ahora que lo pienso un poco salsa rosa el hecho de que veáis tantas cosas sobre mi vida pero me parece muy curioso y así le da más variedad para que no sea un canal solo de blogs y que todos los vídeos sean blog 31, blog 32, blog 34 eso sería yo creo que un poco coñazo le da color y variedad al canal así que me viene muy bien porque yo que sé a lo mejor quiero recordar alguna cosa o alguna etapa de mi vida y aunque bueno no lleva mucho tiempo el canal no sé si unos meses a lo mejor llevará un año pero coño ya tiene unos 86 vídeos este será el número 87 o 88 entonces puedo ir haciendo scrolling y recordando cada cosa que viví por ejemplo el Airsoft las Japan Weekend quedadas varias y gente a la que conocí y eso me gusta mucho compartirlo y hace de más de todos un canal muy especial en el sentido sentimental por así decirlo así que espero que me sigáis acompañando en este canal ya sabéis 3000 suscriptores vamos a por más voy a seguir subiendo vídeos que todavía me quedan tengo alguno programado y tal y algunos vlogs también pensados que ya sabéis aparte de contar cosas de mi vida también cuento cosas que se me pasan por la cabeza que no necesariamente queríanme subirlas en Humor Mayor Ct y por eso las subo aquí en Mayor Ct2 porque quizás van más en torno al rollo vlog además ya sabéis que me gusta mucho hacer los vlogs digamos rectos sin tirones sin cortes por así decirlo que es una moda que se ha sentado mucho últimamente y que bueno en realidad fue la que he estado utilizando para Humor Mayor Ct desde que comenzó Humor Mayor Ct pero bueno también utilizo pues quizá Mayor Ct2 para demostrar que puedo hacer todos esos vlogs sin necesidad de andar cortando todo el rato solo que bueno son estilos diferentes y para ciertas cosas a veces vienen mejor unos y a veces mejor otros quizás este dota más al vídeo de una mayor transparencia y me hace parecer un poco más humano no sé si eso se puede entender de esa forma así que bueno no me voy a enrollar mucho más he venido a contar esto lo he dejado un poco claro así que nada ya os digo espero que sigáis aquí y que ojéis los otros canales si no estáis suscritos cosa rara pero bueno yo lo dejo ahí y nada todo dicho y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!